Amablemente está en línea con nosotros el instructor Roberto Fernández y con él vamos a hablar de un hecho muy importante que se llevó a cabo y tiene que ver con el primer congreso local y regional del vecinalismo. Hablaron de accidentología, si no me equivoco. Roberto, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto escucharte. Bueno, buen día, gracias. Un abrazo para usted y para todos los oyentes. Bueno, ¿es así como lo presenté? Sí, sí, correcto. En realidad se tocaron varios temas, pero el tema de accidentología tuvo mayor participación de cursantes porque entienden todo que es una problemática bastante importante y bueno, a lo mejor también relacionado con lo que le había pasado unos días antes a un joven ahí de la zona, un accidente que había tenido en una moto y bueno, a mí me tocó disertar en ese tema, aparte de un tema que lo vengo estudiando hace rato y que más o menos porque yo digo que soy un alumno en el tema trato de, dentro de mis posibilidades y mi investigación, informarle para mí cuál es la problemática de este tema. Bien, este es un trabajo que debe ser valorado no sólo por la tarea que en particular lleva adelante Roberto que es quien trabaja y analiza, sino porque además es 100% argentino. Esto es un trabajo muy importante que debe servir, por eso lo invitan a Roberto a dar charlas y bueno, en esta ocasión, si no me equivoco, fue con su hijo y un asistente que es un voluntario de tortugas. Sí, Luisiano Herrera es un bombero voluntario de tortugas que es mi asistente, que ya me acompaño a varios cursos y bueno, mi hijo que hace años que me viene ayudando a preparar los materiales cada vez que me llaman de algún cuartel, alguna municipalidad o para disertar, bueno, colabora, la verdad que por eso lo destaco ahí. Sí, el tema de asidentología y este tema, asidentología vial, ¿no? Y este tema que es 100% argentino, un material que me pertenece, tuve la suerte de representar a Argentina en el primer encuentro internacional del MERCOSUR y es el único material adherido a la Organización Mundial de la Salud porque mi material habla de la primera fase, que en la Argentina no se tiene en cuenta, se la desconoce totalmente que es el antes, antes que las cosas ocurran. Nosotros, desgraciadamente, la capacitación en el tema de tránsito es muy escasa y aparte aprendemos a través de los errores, ¿no? Siempre después que las cosas ocurren. Claro, no hay nada en materia preventiva o trabajar, como bien dice usted, Roberto, en el antes. Claro, por supuesto, y mi material, por eso está adherido, es el único que está adherido a la Organización Mundial de la Salud porque la Organización Mundial de la Salud hace varios años que ha tomado a la víctima de siniestros de tránsito como una enfermedad o un mal. Es la única forma de que esta problemática esté en la Organización Mundial de la Salud porque se dedica esta organización pura y exclusivamente a las enfermedades y, bueno, por eso lo toma como una enfermedad o un mal. Entonces mi material dice cuál es el remedio o la vacuna, ¿no es cierto?, para adelantarse a los hechos y no ser presa fácil de esta enfermedad o este mal. ¿Qué es la educación vial, no? Claro, es un país donde no tenemos educación vial. Yo hace poquito saqué un artículo, me llamaron de todas partes, donde yo digo que... Malvenidos al lejano de esto, digo yo. Malvenidos quiere decir que esa es una advertencia, ¿no es cierto?, concientizar de que en las rutas argentinas y autoecuistas usted es un malvenido para que usted tome todas las precauciones necesarias porque el 50% de las personas que pierden la vida en siniestro de tránsito no tenían nada que ver. O sea, ya no basta con que uno se cuide. ¿Me entiende? Sí, no, no, lo sigo atentamente, Roberto. Entonces, este... ¿Y por qué digo malvenido? Porque nosotros hemos cambiado la educación por el rigor. Hace muchos años nos hicieron creer que los argentinos aprendemos a través del rigor. Con la multa. Cuando nos meten la mano en el bolsillo. Y esta gente que puso esa forma de aprender, se ve que no maneja datos porque si todos los años ven el resultado de esta forma de aprender, cambiarían automáticamente. Sin embargo, no, porque yo digo que esta forma de aprender se convirtió en una moneda de tres caras. Una cara para quedar bien con Dios, otra para no quedar tan mal con el diablo, y la otra se convirtió en una mina de oro. En un país con cero educación vial, esto se convierte en una mina de oro. No todos pierden. Muchos, muchos juntan millones y millones de pesos por día. Si parte de esos millones se destinaron a la educación vial, ¿cómo podría...? Seríamos un ejemplo. Seríamos un ejemplo porque yo siempre pregunto, porque como yo soy un alumno, digo, ¿cómo puede ser que otros países que tienen 10, 15 millones más de habitantes que el nuestro, que tienen 10 millones de vehículos más que el nuestro, tengan la mitad de siniestro de tránsito y la mitad de muerte que nosotros? ¿Cuál es la causa? A ver, hay un número muy importante en ese artículo, Roberto. ¿Cuántos muertos por año en nuestro país? En nuestro país hay 8.000 muertos por año, casi uno por hora. 8.000 muertos, pero no todos los que chocan se matan. 140.000 van a un hospital. No hay un seguimiento. Si usted fíjese, usted maneja los datos de bomberos, no va de nuestra región, Marco Juárez, León y Roca, y todos los siniestros de tránsito que ocurren en la 9. Y en Autopito, usted fíjese que el 98% van a parar en un hospital. Pero como no se matan, no figuran en ninguna estadística. No, y además, bueno, hace poquito hice una nota con una mujer que buscaba al héroe que le había salvado. Era justo un voluntario de General Roca. Claro. La que, bueno, sufrió la amputación de sus piernas. Claro. Y no está contada como víctima. No, no, porque no se mató. Nosotros hacemos tremendamente corta el tema porque, como no tenemos estudio, vio, y para sancionar o para educar a través del rigor no hace falta capacitación. Hace falta un buen carácter, prepotencia, orgullo y soberbia. Educación cero. Este trabajo que usted realiza, Roberto, más allá de este importante congreso que fue el primero en Villanueva, en Villamaría, sé que hubo autoridades municipales, gente escuchando esta charla, este trabajo suyo, ¿lo ha presentado a nivel Estado? Yo doy charlas, hace poquito di el curso 750 en mi carrera profesional en Logoyantre Río. Y ahora, bueno, esta gente me llamaron dos veces. No, no lo presento porque yo soy un simple alumno. A mí no me pagan para hacer esto. Me dan lo malo, me pagan los gastos para ir. Pero esto tiene que tener un seguimiento. Y todo ese seguimiento lo hago de mi bolsillo. Un montón de tiempo y dinero, vio. Entonces, todos conocen cómo es el tema. Y la verdad que acá en la Argentina esto está muy complicado. Roberto, ¿usted cree que saben pero miran para otro lado? Perfecto, perfecto. No es cierto, ya nadie da datos, nadie da estadística porque hay una diferencia entre las asociaciones que manejan este tema. Que hay 1.000, 1.500 o 2.000 muertos por año de diferencia. Esto marca que no se hace un trabajo serio, no puede haber semejante diferencia. O sea, quiere decir que esto se maneja medio a ojo. Y no puede ser porque no se trata, vio, de hectáreas de campo, de bolsa de maíz, de bolsa de tierra, de carbón, de leña. Se trata de vida. Son 8.000 muertes, 8.000 familias que quedan destrozadas. O sea, el accidente de tránsito es el primer eslabón de una larga, larga cadena de problemas. Pero bueno, a esto de la falta de educación y esa inclinación por la recaudación, hay que agregarle una falta de interés por la vida de los demás y de los bienes. Entonces, por eso Argentina hace años, años que está en alerta rojo, 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 rojo. No, no hay forma, no puede ser que no la encuentren la vuelta durante tantos años que no bajen estos datos, que se hayan acostumbrado a esta cifra. No, no puede ser. Parece que nos adormecemos, ¿no? Claro, parecería que ya son estas cifras y ya nos acostumbramos a estos datos y a dar algunas informaciones una vez o dos por semana de un hecho lamentable, de una familia que queda destrozada para el resto de su vida y un montón de cosas. La región está en alerta roja, la provincia está en alerta roja y el país ni le digo. Pero bueno, si creemos que la educación está en el séptimo lugar en nuestro país y es el lugar correcto, para mí no, porque en todos los países del mundo la educación está en lo más alto y nosotros la corrimos, la alejamos al séptimo lugar. Claro, lo dejamos siempre al último. Sí, sí, porque al estar lejos de la educación, cualquiera enseña, porque yo pongo el que sabe, sabe y el que no enseña, no en todos los casos, en la mayoría. Entonces, esto no mira a mejorar. Pero bueno, hay que insistir. Yo no me acostumbro a esta estadística, a estos datos, por eso continuamente estoy en el tema. Donde me llaman voy, tengo un material muy ilustrado, el 80% ilustrado, material fuerte, y 100% argentino, porque para qué vamos a ir a buscar problemas a otro lugar, si acá tenemos problemas de sobra, pero... Hay que estudiar los locales. Roberto, por último, le consulto, ¿qué pasa en quienes participan de las charlas? Bueno, en este caso era gente de las vecinales, o sea, gente de tránsito, policía, era gente mayor, porque después ellos transmiten lo que escuchan, lo que les interesa, y lo van acomodando, y después, yo creo que debe ser así, después para transmitirlo en su localidad. De los que participan se quedan asombrados, porque uno maneja datos, yo trabajé 32 años como socorrista y rescatista, como bombero, o sea que yo el tema no solo lo estudié, sino que lo remamé, siempre le digo, ¿me entiendes? Yo he llorado, la he vivido en carne propia. Y bueno, se asombran de los datos y de la estadística, porque ellos se piensan que es 8.000 muertos y se terminó el tema. No, 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 ese es el primer eslabón de la larga carrera. Porque el resto es todo lo que, todos los que quedan. Claro, pero es el único material que se lo muestra en vivo y en directo. Roberto, siempre es un gusto escucharlo, porque uno debe aprender, ojalá que la gente tome nota de esto, ¿no? Que alguien presente un proyecto, que parte de lo que se cobra en multas, pueda ser destinado a educación vial, que nos falta muchísimo, muchísimo, como sociedad, porque también está aquel que por ahí conoce parte de lo que son las reglas básicas de la conducción, pero no las respeta. Entonces, creo que es un cambio, debe ser una educación completa, no solo educación vial para conocer las leyes de cómo uno debe manejar, sino también de cómo debe manejarse en la parte humana para poder conducir. Claro, el tema es un triángulo de educación vial, buenos controles y bien capacitado el cuidador, ¿no? Y aparte tener respeto por el cuidador, por el que nos cuida. Yo creo que es el último, ¿no? Claro. Yo te digo que hoy, si vos hablás de aquellos que hacen control de tránsito, la gente no solo no los respeta mucho, sino que, viste, muchas veces, es el más fácil de agarrarte la. Son los que reciben los insultos, las críticas, porque hacemos lo que queremos también, y esto hay que decirlo. Sí, sí. Yo estoy mal estacionado, viene el inspector, y yo enseguida me la agarro con el inspector si yo estoy mal estacionado. Claro. Yo en las tarlas lo digo todo, porque yo digo que en otros países está el día del inspectorio de tránsito. Y le llevan los chicos de la escuela, que son un paquete de alfajores, y acá en Argentina, si lo pueden agarrar solo, ya ha pasado, le han pegado una viaba bárbara. Pobre hombre, ¿no? Y el cuidador, ¿eh? Sí, sí, sí. El que nos cuida a nuestros hijos, a los que podemos descansar tranquilos, sabiendo que si el chico viene a pie a las casas es porque algo estuvo haciendo con la moto, ¿me entiende? Entonces, el cuidador se siente perseguido y odiado por el chico, y por los padres, y por todo, entonces, después cuando suena la sirena, ahí vienen los problemas, y a lo mejor todo eso se puede haber evitado cómodamente. Lo tengo en mi material ilustrado, pero súper ilustrado eso.